¿Qué tanto conoces a Dios? ¿Qué tanto conoces a Jesús? ¿Por qué traicionó Judas a Jesús? Judas es ese tipo de personas que un día te aman y el siguiente día te aborrecen Judas es ese tipo de personas que ni es frío ni es caliente ¿Cuál es el precio de un esclavo? Un esclavo valía solamente 30 monedas de plata El precio que se pagó por Jesús era el precio que tenía la persona más baja de aquel tiempo Judas se entregó a Jesús porque el diablo siempre está haciendo oferta Qué gusto estar con ustedes una vez más aquí a través de las redes sociales Espero no acostumbrarme a esto porque es muy difícil estar predicándole a un edificio Me recuerda el pasaje de Isaías capítulo 6 cuando Dios llama al profeta y le dice Ve y háblales solo que era en circunstancias diferentes Le dice Dios al profeta a quien llamaré, a quien enviaré, quien irá por mí Y el profeta dice envíame a mí, le dice el profeta Señor y que quieres que haga Dios le dice le vas a hablar a un pueblo que tiene oídos pero no oye Tiene ojos pero no ve y su corazón está empedernecido Le dice Dios y le dice el profeta a Dios y hasta cuándo haré eso Hasta que todas las ciudades queden desoladas y no haya hombres en ellas Dice pero de ellos levantaré un remanente fiel Esta mañana estaba yo pensando acerca de lo diferente que ha sido celebrar esta Pascua Toda esta Semana Santa Ha sido muy, muy, muy difícil pero al mismo tiempo yo creo que muy hermoso Porque hemos tenido un devocional todos los días a las 6 de la tarde Hemos tenido un tiempo en el cual a través de las redes sociales El día lunes compartió a Edi un pensamiento muy, muy lindo Luego ayer martes compartió el Pastor Tijerino de Durango Un pensamiento también muy hermoso Y estamos cada día compartiendo lo que pasó en esa última semana de la vida de Jesús El martes hablamos, perdón el domingo hablé acerca de Domingo de Ramos La entrada de Jesús, la entrada profética de Jesús a Jerusalén El lunes Edi nos predicó acerca del lamento que hace Jesús por Jerusalén Y el martes nos predicó el hermano, el Pastor Tijerino Acerca de la profecía de Mateo 24, 25 Y como se dan señales de lo que habrá de ser los últimos tiempos Y eso Jesús lo declaró y lo dijo a los discípulos el día martes Y el día miércoles algunos, algunos teólogos Algunos estudiosos de la Biblia dicen que no pasó nada Algunos dicen que fue un día de una especie de reposo para Jesús Y si es cierto no encontramos actividad de Jesús el miércoles Pero encontramos la actividad de Judas Encontramos la actividad del complot para arrestarlo Algo que se estaba gestando ya por semanas y por meses Pero que ahora se iban a dar todas las condiciones Para que Judas fuera y se ofreciera literalmente a los del Sanedrín Para decirles que él les entregaría a Jesús Que él les entregaría a su Maestro Judas había caminado con Jesús por bastante tiempo, tres años Y hay algunas características en la vida de Judas que voy a resaltar Y trataré de que este sea un mensaje muy rápido Eso nunca se sabe conmigo pero voy a tratar ¿Verdad? Porque quiero llegar más que nada al final de este mensaje A un escrito que hice para compartirlo con ustedes en este día Pero vamos a comenzar con Judas capítulo 26, 14 en adelante Mateo 26, 14 en adelante Dije Judas, ya me tiene traumado Judas Mateo capítulo 26, verso 14 en adelante Dice entonces Judas Iscariote Que era uno de los doce fue a ver a los principales sacerdotes Y les dijo ¿Cuánto me darían si yo les entrego a Jesús? Y ellos le asignaron treinta piezas de plata Desde entonces Judas buscaba el mejor momento para entregar a Jesús Mateo 26, Lucas lo explica un poquito diferente Lucas 22 y esta es la belleza del tener cuatro evangelios Cada uno entrega una perspectiva diferente Y en el 22, 1 dice Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura Que se llama la Pascua Y los principales sacerdotes y los escribas Buscaban la manera de matar a Jesús Pero le tenían miedo al pueblo Entonces Satanás entró en Judas, uno de los doce Al que llamaban Iscariote Y este fue a hablar con los principales sacerdotes Y con los jefes de la guardia Para acordar con ellos Cómo les entregaría a Jesús Ellos se alegraron Y acordaron darle dinero Judas aceptó Y escuche Y comenzó a buscar El mejor momento de entregarles a Jesús Sin que el pueblo lo supiera Judas comenzó a buscar ese momento en su vida Y en la de Jesús Judas conoce a Jesús Ha caminado con Él por un número de años Ha visto sus milagros Él vio cómo le dio vista a Bartimeo el ciego Cómo levantó de la muerte al hijo de aquella mujer Él vio cómo sanó a la mujer con flujo de sangre Él supo que había resucitado a la hija de Jairo Judas lo vio caminar sobre las aguas Judas lo vio caminar en medio de una tormenta Cuando Pedro le dice al Señor Señor si eres tú Di que yo vaya Judas fue testigo presencial De milagro tras milagro Tras milagro en la vida de Jesús Pero ahora Judas está esperando ese momento Específicamente para arrestarlo Los principales sacerdotes Han estado planeando arrestar a Jesús Pero ellos no piensan hacerlo esta semana Hay 250 mil personas en Jerusalén en ese fin de semana Ellos saben que Jesús les ha sanado a sus enfermos Ellos saben que Jesús tiene ahora miles de seguidores En los diferentes pueblos y toda esa gente Estará en Jerusalén celebrando la Pascua Y ellos saben, dicen este no es el momento para arrestarlo Pero llega una oferta irresistible para ellos Porque del círculo más cercano de Jesús Llega este hombre con un corazón indeciso Entre si amar a Dios o no amar a Dios Seguir a Jesús o traicionarlo Llega y les hace una oferta tentadora Cuánto me dan si les entrego a Jesús Ya los tiempos y las profecías Estaban exactamente convergiendo en el mismo punto En el mismo día Y en los tiempos establecidos por Dios Judas, los fariseos, los saduceos El templos, el templo, el templo, la pascua, el cordero La sangre derramada Ya todos los elementos para un momento extraordinario Para la humanidad Estaban todos cayendo en el mismo lugar Y llega Judas con los fariseos Los saduceos, los sacerdotes Y les dice Judas ¿Cuánto me dan si yo les entrego al maestro? Y entonces le ofrecen a Judas Treinta monedas de plata Éxodo 21.32 Nos dice ¿Cuál es el precio de un esclavo? Pero si el buey cornea a un esclavo o a una esclava Entonces el dueño pagará Treinta monedas de plata Y el buey será apedreado Un esclavo valía solamente treinta monedas de plata Judas había caminado con un rabino No con un esclavo Judas había caminado con un maestro No con un esclavo Judas había caminado con el Hijo de Dios Había dormido en el mismo cuarto Había comido en la misma mesa Había participado de la Santa Cena Con el maestro Y ahora lo vende Por el precio de un esclavo Por aquello que tenía el menor valor En la sociedad de ese tiempo Permítame explicar por qué digo eso Porque cuando hablamos de la sociedad de ese tiempo Había clasificaciones sociales Que estaban predefinidas Los reyes y el César era llamado Hijo de Dios Así que el emperador era la primer categoría Y la más alta considerado Hijo de los dioses Por debajo de los emperadores estaba el Senado Y el Senado tenía una característica primordial Al usar aquellos mantos que ellos usaban Con aquel manto color púrpura O morado Cualquiera que fuera el color Y ellos eran la segunda clase Todo mundo sabía Quien pertenecía a esa clase Por su manera de vestir Por debajo de ellos Estaban los comerciantes Los hacendados Era la tercera clase social Ellos podían vestir como romanos Pero no podían usar la distinción De la clase social superior a ellos A la clase del Senado A la clase de los trabajadores del Estado Luego por debajo de ellos Estaban los campesinos La gente pobre Pero que todavía podrían tener Sus propias tierras Sus propios caballos Sus propios animales Por debajo de ellos Estaban los libertos Las que ellos Que habían sido esclavos Pero que de alguna manera Habían sido logrado Habían logrado salir de la esclavitud Y ahora ya no eran esclavos Pero seguían trabajando Para aquellos que tenían tierras Y que tenían animales Se caracterizaban Tenían una característica física En su manera de vestir Usaban una especie de gorro En su cabeza Que los identificaban Así que todo mundo sabía Quien era un romano Todo mundo sabía Quien era un senador Quien era el emperador Quien era un liberto Y luego estaban los de más abajo La clase social más baja Eran los esclavos Los esclavos andaban descalzos Los esclavos Ellos no tenían absolutamente nada Dependían de lo que sus amos Quisieran darle Y por eso aquella mujer Se acerca con Jesús Y Jesús le dice a la mujer No es correcto darle el pan de la mesa A los perrillos A los esclavos Y aquella mujer le dice Si Señor Pero aún los esclavos Aún los perrillos Comen de las migajas de la mesa Cuando hablamos de esa distinción social Estamos hablando De que el precio Que se pagó por Jesús Era el precio Que tenía la persona más baja De aquel tiempo El esclavo El descalzo El miserable Judas no supo reconocer Con aquel Con el que él había comido Con aquel que había caminado Aquel que había hecho milagros Señales y prodigios Judas no supo reconocerlo No supo reconocer Y solamente lo entregó Por 30 miserables monedas de plata Que fuerte el mensaje de Judas Judas le entregó Por lo que sería un salario De aproximadamente 6 meses Por 6 meses Judas podría alimentarse bien Quizás vestirse bien Por 6 meses Pero después vendrían las consecuencias De haber negado al maestro De haberlo traicionado Que fuerte Que fuerte el mensaje de Judas Porque no supo con quien andaba No reconoció No supo quien era Jesús Y aquí tengo una pregunta ¿Quién es Jesús para ti? Para Judas Representaba 6 meses de salario Representaba 30 monedas de plata Representaba un hombre descalzo La Biblia dice Que Jesús siendo igual a Dios No estimó No lo tuvo por gran cosa El ser igual a Dios Y se despojó a sí mismo Y vino a tomar forma de esclavo Judas no estaba tan equivocado Pero lamentablemente Judas No pudo conocer Aquel con el que él había caminado Por tanto tiempo Que tanto conoces a Dios Que tanto conoces a Jesús Todo mundo habla de Jesús En el mundo cristiano Donde se puede hablar de Jesús Todo mundo sabemos Que él murió en la cruz Por nuestros pecados Todo mundo lo tiene En la sala de su casa En un crucifijo O la tiene en una imagen O lo carga en una cadena En su cuello Pero la pregunta es Conoces al que traes Colgado en el cuello Realmente lo conoces Realmente lo valoras Realmente es tu Dios Como dijo Tomás En medio de la incredulidad Después de haber metido El dedo en el costado de Jesús Señor mío Y Dios mío O será solamente Jesús Una imagen colgada En una pared O puesto en una moneda Que cargas en la bolsa O en un pedazo de papel Que cargas en la cartera ¿Qué es Jesús para ti? ¿Será solamente el ícono De una religión Grande o pequeña? ¿Será solamente Jesús El representante No presente Ausente En muchos de los servicios En las misas En los cultos En las iglesias ¿Será que Se ha convertido solamente En un ícono Al cual La humanidad Ha dejado De valorar Treinta monedas El precio De un esclavo ¿Por qué traicionó Judas a Jesús? ¿Por qué lo traicionaron? Primero Por no tener Un corazón definido Judas Judas es ese tipo De personas Que ni es frío Ni es caliente Judas es ese tipo De personas Que un día Son tus amigos Pero al siguiente día Están hablando A tus espaldas Clavando un puñal Por tu espalda A escondidas Judas es ese tipo De personas Que cuando están Contigo Te adulan Te dicen Cosas extraordinarias Y te dicen Wow Tú eres una persona Increíble Pero siempre Que tienen La oportunidad Afuera de las casas Hablan mal De ti Judas Es esa persona Que en la mañana Te ama Y en la tarde Te está Ofendiendo Y lastimando Judas es esa persona Que te ha jurado Estar contigo En las buenas Y en las malas Pero te juzga Te critica Te ataca El corazón De Judas No estaba Definido Conozco Muchos cristianos Que sus corazones No están Definidos Que un día Están en la iglesia Levantando manos A Dios Pero el otro día Están diciendo Maldiciones Y ofendiendo Y agrediendo He visto A personas Que con sus labios Adoran al Rey Jesús Pero en casa Maldicen Y dicen Toda clase De disparates Y maldiciones Y ofensas Cuando están Enojados O enojadas Conozco Varios Judas Que tienen Un corazón Dividido Que en la iglesia Dicen Gloria a Dios Dicen Aleluya Pero en la casa Maldicen Gritan Ofenden Santiago dice Que de una misma Fuente No puede salir Agua dulce Y agua amarga Santiago dice Que no podemos Honrar a Dios Con esta boca Y con esta misma Boca Maldecir a los hombres La palabra Del Señor Dice Que daremos Que daremos Cuenta A Dios De toda Palabra Ociosa Que salga De nuestra Boca Judas Es la persona Que un día Promete Una cosa Pero no la Cumple Judas Representa Al hombre Y a la mujer Que prometen Que van a cambiar Pero no cambian Porque su corazón Sigue siendo el mismo La Biblia La Biblia dice Que tu si Sea así Tu no Sea no Porque si no Lo demás De mal Procede Judas Es el tipo De personas Que oscila Todos los días Entre el odio Y el amor A Jesús Lo traicionaron No solamente Porque había Un corazón Dividido Sino por No recibir La respuesta A lo que Él mismo Estaba esperando Judas Esperaba Que la causa De Jesús Terminara En una Liberación De Israel Y la derrota Total De los romanos Judas Quería Que Jesús Levantara Un ejército Y tomara Venganza Sobre los romanos Los humillara Los expusiera Públicamente Pusiera Su bota Sobre el cuello De los romanos Y poder Decir Ahora mando yo Pero Pero Jesús No vino Con espada Ni con ejército Sino vino En el poder Del Espíritu Santo Y cuando Judas Se da cuenta Que Jesús Está hablando De su muerte Que Jesús Está hablando De que moriría A manos De los gentiles Cuando Jesús Está hablándole A los discípulos Que esta sería La última cena Que estaría con ellos Judas dice No, 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 no Este hombre No me está dando Lo que yo quiero No me entiende Judas representa A esas personas Que están Con Dios Pero que Están Mientras Dios Hace Lo que ellos Quieren Judas Representa A las personas Que se alejan Del Señor De la iglesia Porque Dios No contestó Una petición Porque alguien De la iglesia Los lastimó Los ofendió Le dio la espalda Judas Representa A las personas Que se Enojan Porque no Porque no Recibieron La llamada Porque nadie Les saludó Porque nadie Les visitó Porque la iglesia No se hizo Lo que ellos Querían Y entonces Dan la espalda A la iglesia Se alejan De Dios Le dan la espalda Y entonces Lo entregan Lo entregan Por un deporte Y venden A Jesús Por un deporte Por un juego Entregan Y venden A Jesús Por no recibir De Dios Lo que ellos Esperaban Judas Se entregó A Jesús Porque el diablo Siempre está Haciendo ofertas Adán El diablo Le ofreció Ser como Dios A Jesús Le ofreció Todos los reinos Del mundo Y a Judas Treinta monedas De plata Así como Dios Busca hombres Para salvación Satanás Los busca Para que le sirvan Y Satanás Siempre está Haciendo ofertas Tuve a mis hijos Y los tengo Todavía Aún el más pequeño En deportes La regla Siempre fue Solo que el día De la iglesia Ni ensayo Ni juego La regla Siempre fue ¿Por qué? Porque Satanás Es experto En ofrecer Siempre te pone La alternativa Adán Y a Eva Les dijo No Ustedes serán Como dioses Adán Y a Eva Le dijeron Si ustedes Comen de eso Van a conocer Más de lo que Hoy conocen Y les pondrá La oferta Y hay tantas Ofertas Que La gente Tenía Hasta el día De hoy Las iglesias Se bajan Bajan Su asistencia Durante todo El verano Desde el primer Fin de semana Que los niños No están En las escuelas Todo el verano Baja la asistencia De la iglesia En un 30% En los Estados Unidos Los fines de semana Son a veces Un dolor de cabeza Para los pastores Porque encontraremos Solamente dos terceras Partes de la gente En los lugares Porque la gente Estará de picnic Con la oferta Vamos Te lo mereces Wow Satanás Siempre tiene una oferta Me llama mucho La atención Que la mayoría De los grandes Juegos finales De los deportes Llámese Fútbol americano Llámese Béisbol Tiene lugar Los domingos El día Que la iglesia Debiera estar adorando Porque Porque Satanás Siempre Pondrá ofertas Y a Judas Lo asombró El ruido De las monedas Por último Judas Entregó a Jesús Por mal Por ambición 30 monedas Primera de Timoteo 6.10 Porque la raíz De todos los males Es el amor al dinero El cual algunos Por codiciarlos Se extraviaron De la fe Y acabaron Por experimentar Muchos dolores No es malo El dinero El problema Es el amor Al dinero Hoy Ricos y pobres Se dan cuenta Que sus millones O su ausencia De dinero No significa nada Para el virus Del coronavirus Hoy se dan cuenta Que no le pueden Pagar Una Mordida Decimos en México Al COVID Para que no entre En su casa O en su familia Hoy el gobernador De Nueva York Está Con coronavirus Ni su poder Gubernamental Lo pudo evitar Hoy el primer ministro De Inglaterra Está en terapia Intensiva En ICU Con el COVID-19 Peleando Contra esa Terrible y horrible Enfermedad Ni el poder De un ejército Del tamaño Del de Inglaterra Del Reino Unido Ni el poder Que tiene Un primer ministro Europeo Lo pudo salvar No hay nada Hoy nos damos cuenta Que no hay dinero Que no hay fama Que no hay poder Que sea suficiente El precio De Jesús Para Judas Seis meses De salario Para los fariseos La continuación De su control Religioso Porque ellos Podían seguir Manipulando Y controlando Al pueblo Para los saduceos El control Y la manipulación Del templo Porque ellos Rentaban Y vendían Los espacios A los comerciantes Y para los romanos Para los romanos Un muerto más Voy a leer La Esta Escritura Que hice Que se llama ¿Quién es Jesús Para ti? Y con esto Estaré Terminando En esta noche ¿Quién es Jesús Para ti? El más amado Y el más odiado Sanó ciegos Levantó paralíticos Resucitó muertos Caminó sobre el agua Y calmó tempestades Los niños Lo seguían Los pobres Lo escuchaban Los arrogantes Lo atacaban Y los religiosos Lo condenaban Sus discípulos Lo admiraban Y de él Aprendían Sin embargo Treinta monedas De plata Fue suficiente Fue el máximo Valor Que para Judas Iscariote Jesús tenía Se olvidó De sus milagros Y de sus grandes Enseñanzas Cuando el sonar De las monedas Su lealtad Languidecía ¿Cuánto vale Jesús Para ti? ¿Cuánto vale Aquel Que no estimando El ser igual A Dios Como cosa Que aferrarse Se despojó A sí mismo Y tomó Forma de siervo Y se hizo Semejante A los hombres Y estando En la condición De hombre Se humilló A sí mismo Y se hizo Obediente Hasta la muerte Y muerte De cruz ¿Cuánto vale Para ti Aquel Que no Conoció Pecado Pero que Por nosotros Se hizo Pecado Para que Nosotros Fuésemos Hechos Justicia De Dios En él ¿Cuánto vale Para ti Aquel Que con el Precio De su Sangre Mientras Tú y yo Estábamos Muertos Sin delitos Y pecados Nos ha Dado vida Juntamente Con él Y nos ha Perdonado Todo Nuestra Maldad ¿Cuánto vale Para ti El Jesús Que anuló El acta De decretos Que había En contra Nuestra Y que nos Era adversa Y la quitó De en medio Y la clavó En la cruz ¿Cuál es El precio Que le pones Al que exhibió Públicamente A los principados Y potestades Triunfando Sobre de ellos En la cruz No Jesús No vale Treinta monedas Ni vale Todo el oro Del mundo Pero Pero tú Tú vales Mucho Para él Y para el Padre De tal manera Te ama Dios Que él dio A su hijo Unigénito Para que Todo aquel Que en él Cree No se Pierda Más Tenga La vida Eterna Dios te ama Tanto Que envió A su hijo Al mundo Para buscar Y salvar Lo que se Había Perdido Y una Solamente Una cosa Pide Jesús De ti Hoy Que le Entregues Tu corazón Que le Entregues Tu vida Que te Arrepientas De tus Pecados Y errores Y vengas A él Humíllate Hoy Y cae De rodillas Pidiendo Perdón Ante aquel A quien Te ama Y te Recibe Tal cual Eres Él promete Limpiar Tu pecado Y no Nunca Más Se acordará De él Y escribirá Tu nombre En el libro De la vida Y apartará Para ti Un lugar En la vida Eterna Dime En la vida Gracias.